Pedro, ¿tenemos la obligación de tener una cuenta bancaria si yo me dedico, no sé, a vender muebles o tengo alguna actividad empresarial? La respuesta es no. Las cuentas bancarias, todos los contribuyentes las pueden tener. Cualquier contribuyente en cualquier actividad empresarial puede tener una cuenta bancaria o no. Porque recordemos que la moneda, todavía el billete, sigue en curso. Ese no ha parado. Ese aún se sigue utilizando. No es obligatorio que tengamos una cuenta bancaria, pero yo creo que por naturaleza y por crecimiento en algún momento la vas a necesitar. Otra de las dudas que me dicen o que son muy comunes, oye, me están comentando que si recibo depósitos en efectivo me van a poder fiscalizar. La respuesta es sí. No importa que sea un peso, no importa que sean dos pesos, no importa que sean tres pesos. Desde un centavo tú puedes ser fiscalizado por la autoridad. Muchos dicen, es que el artículo 55 de la ley del impuesto sobre la renta menciona que solamente van a ser revisados y enterados los depósitos superiores a 15 mil pesos. Pero eso es mentira. Eso tiene la obligación de declararlo el sistema financiero. Pero aún así, si la autoridad le exige un estado de cuenta a un contribuyente o a una institución financiera, lo debe de entregar. Y no importa que la diferencia o tu depósito sea de un centavo, un peso, cien pesos, un millón, dos millones de pesos, no importa. Siempre vas a tener que pagar impuestos. Recuerden que esto es una obligación. Desde la constitución tenemos la obligación de contribuir o de ayudar a las contribuciones públicas. Recuerden que esto es una obligación de contribuir o de ayudar a las contribuciones públicas.